Bueno chicos, es todo por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Penumbra Moon Harlot, chicos, gracias a todos por el apoyo de hoy de ayer Gracias a todos por vuestros comentarios, gracias a Oscar, a Yolito Arnaez A Yoguri Kofi, a Ramón, Chucesa, Sarvide, Marbazán, Isaac The Joker A Sier, David Orozco, Tigretan, Manu, Roni y Charly Que por cierto, sí, tienes razón, tienes razón, sí, el Ayoto está mal O sea, está mal no, sino que el item a David no ha evolucionado No ha evolucionado nunca, se me ha olvidado, se me ha olvidado No me he dado ni cuenta, eh, también te digo, habéis tardado, eh, habéis tardado Solo se ha dado cuenta Charly y se ha dado cuenta tarde Eh, muchas gracias por el apoyo del video de ayer, gracias por vuestros comentarios Hoy toca ya, sí que sí, eh, el dominante, lo de ayer El combate de ayer no tuvo ningún tipo de sentido, ese whiteout O sea, es que no podía, claro, no podía escapar por la sombra trampa No tenía nada eficaz para hacerle y encima tenía contraataque y tenía manto espejo O sea, si le hacía confusión y él me hacía manto espejo, me reventaba Si le hacía, eh, lo otro, no me acuerdo qué era Golpe y cabeza, golpe y cabeza también Eh, y él me hacía contraataque y me reventaba O sea, que menos mal que por lo menos no murió nadie ayer Capturamos Pokémon, evolucionamos Pokémon Tenemos un Pokémon, o sea, un equipo, perdón Bastante sólido Bastante efectivo Y creo que, eh, ahora ya Solo pueden venir cosas buenas Espero que les deseo En fin, estamos en la prueba del dominante Vamos a ver Porque tenemos a David un poquito tocado Nippers también y tal No sé yo si esto me gusta a mí en exceso Pero bueno, vamos a meter a Medeiros el primero Aunque Medeiros aquí no me hace Espérate, no, claro, Medeiros aquí no me hace ninguna gracia Claro, Medeiros es psíquico Medeiros es psíquico Vamos a meter a Matielo, ¿no? Vamos a meter a Matielo Vamos a meter a Matielo No me mola nada el tema de que no me curen, tío Eso no me mola un pelote El repelente ha dejado No, no, sigue, sigue, sigue con repelente No me mola un pelote, eh El tema de que no me curen, tío Después de un combate de 6 Pokémon, tío Es una burrada, eh Sí Aquí está ¡Tata! Vale, ese es el segundo, ¿no, Ratata? Es el segundo, ¿no? Creo Hostia, no, es Raticate No ¿Es el dominante? No, no, el dominante es fuera, ¿no? No tendría sentido, ¿no? No, 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 no es el dominante No es el dominante Vale, tenemos demolición Tiene que reventarle Tiene que hacerle mucho daño El látigo me baja la defensa física Pero vamos bien en defensa física, me refiero Así que no hay problema Demolición, a ver lo que le quita un Raticate al 22 ¡Lo de cenestra, chaval! Vale, ya está Este dominante no se nos puede escapar, eh No se nos puede escapar Matilo sube al 23 Nada, Matilo Matilo va a reventar Matilo, mira, mira Va a reventar Va a reventar Es que también siendo un Saldas ahora mismo A estas alturas Se nota Ronnie sube al 23 también Van a subir todos a la vez, ¿no? Espectacular ¿Qué quiere aprender? Cornada, Evan Esto tiene 70, ¿no? 65 Vale, vamos a quitar el foco de energía Si tenemos un ataque de cada tipo Bueno, no está mal No está mal Mejor que foco de energía Que no lo voy a hacer, la verdad Sinceramente Vale, Raticate muerto Debilizado Te queda un Pokémon Ahí está Lo podéis curar, eh, cabrones Me podéis curar Vale, eh Entiendo que Aquí estaba el otro, ¿no? Vale, entonces me sale atrás El Rattata, ¿no? Entiendo Mira, aquí hay una rampita ¿Será aquí, no? No hay nada dentro ¿Y dónde es? Aquí Aquí es, vale Este Rattata, ¿no? Nosotros a Raticate Si nos cargamos a Raticate al 22 De un golpe Está hecho, eh O sea, está hechísimo esto Literalmente hechísimo O sea Ese Raticate de dominante No va a llegar ni a Ni a pedir al otro, ¿sabes? No va a llegar ni al aliado Demolición Lo tiene que reventar, evidentemente Ya está Este Batilón nos va a dar El dominante sin problemas, tú Qué borbórico Nipple sube al 23 Van a subir tu sal al 23 Lo cual es perfecto Bueno, creo que solo faltaba Nipple, ¿no? Ya estaría Has derrotado todos los Pokémon Vale ¿Dónde está la...? Está aquí O sea, esta, digo yo Ah, vale, que no Pensaba que tenía que hablar con ella Vale, tengo que ir arriba, ¿no? Tenemos que ir arriba del todo Para Que ahora sí Nos den La posibilidad De combatir Contra el dominante Vale Me habéis dicho también He leído que Con un poco de suerte Te puede tocar un Pokémon En el huerto de las vallas Habrá que probar entonces Sí, obligatorio Habrá que probar Habrá que probar, perdón Yo me encargo de ayudar a los Jóveres Que están realizando el reclusional Vamos, soy el que se conoce Como un oyente de prueba Bravo Has derrotado a los tres Pokémon En todo mi servicio de fuerza Ya puedes pasar Pero no me curan No me curan A ver, se queda en Matilde Lo de primera No me curan Para el combate Con el dominante Me parece feísimo, ¿no? Cuidado a su autobosque Sala del dominante No me curan Te sientes observado Como si te estuvieran lanzando Una mirada penetrante ¿Quieres coger el cristal? ¿Todo el cristal? Sí ¡Chan, chan, chan! Ahí está No lo he peleado, ¿eh? Pero es que me la pela Me la pela en los niveles Veas tú, no lo he peleado Un nivel Veas tú como me la lía Ha aparecido el Raticate El Pokémon dominante De la cueva Se duro Sí, ahí está El combate contra el dominante No debería ser muy difícil Viendo lo que hemos hecho Contra un Raticate al 22 No debería ser, repito Muy, muy difícil A ver Va a atacar el antes Eso sí, eso es el problema Eso es lo que me da Un poquito más de mal rollo Se sube la defensa Igual ese nivel De menos Sí que se nota Igual Sí, pero bueno Demolición Hipercolmillo Cuidado con el crítico Cuidado con el crítico ¿Vale? Demolición Tiene una valla Da igual, muere Muere porque tenía una valla Tiene que morir 100% Va a entrar Rattata Que me la pela bastante Tiene que morir El siguiente golpe La cosa es que Raticate No me haga mucho daño Ahora, ¿eh? La cosa es que Raticate No me haga mucho daño Raticate Vamos Ataque rápido De Rattata Hipercolmillo No me DbD No me DbD No me DbD No me DbD Demolición Lo mata Ahí está Espectacular Loco Espectacular Loco Me DbD No me DbD Faltaba Faltaba uno Al 23 Ahí está Y me queda Rattata Que evidentemente Me la podría jugar Porque creo que el ataque rápido No me mata Pero sinceramente No me apetece jugármela más ¿Vale? Así que Vamos Vamos ¿Quién entra? Entra Evan No Mismo Que entre Evan Que entre la China Ahí está Entra Evan En principio debería solventarlo fácil ¿No? Me hace ataque rápido Imagino Placaje Joder Podría haberlo hecho Tenemos la valla ¿Verdad? Ya está Está más muerto Rattata Estás más muerto que muerte y nejo Ah que no lleva No le he dado ningún golpe a este Rattata No sé por qué recordaba yo que sí F Doble patada Ataque rápido De 37 a 21 O sea me quita bastante Me quita bastante Nada está muerto Está mordísimo Dominante superado Teníais razón eh Matilde iba a ser muy clave con Demolición Creo que lo habían leído por ahí Me suena haberlo leído Igual no No sé Igual me lo he inventado Pero me suena que sí Pero era Era sencillito Era sencillito Era sencillito este Rattigate A ver Teniendo Demolición Evidentemente que te lo dan antes justo ¿Sabes? Está bien Está bien Sin duda eres un entrenador Como hay pocos Derrotar a ser el Pokémon dominante Que he entrenado con Dato Ainko Es un mérito que habla por si solo En serio No sé qué decir Has aunado fuerzas con tu Pokémon Para superar con otras a prueba Eres un entrenador sobresaliente Y en una buena Devis Puedes coger el Cristal Z del pedestal El Lizastal ¿No es este? ¡Qué bonita escena! ¡Qué bien vestido voy! Me sobran las zapatillas de ese color eh Ese color no pega mucho ¿No? Rojo, violeta y blanco Queda rarillo Queda rarillo No seré yo modista Ah no Normastal es verdad Normastal perdón Soy imbécil Soy tipo imbécil Lo que acabas de conseguir Es un Cristal Z de tipo normal Es decir Un Normastal Z Si soltaste un Pokémon Que use movimientos de tipo normal Con este baile De auténtico Subnormal Te va a estar A dotar la pose elegante Que acabo de mostrarte Y ¡ZAS! Los movimientos de tipo normal Liberarán el poder Z Bien Prosigamos Pero antes para variar Me había olvidado De decir otra cosa Se trata de los Pokémon dominantes Al igual que el Rattigate de antes Se trata de unos Pokémon Especialmente fuertes Que habitan en las zonas Donde se celebran las pruebas Además los Pokémon De la región de Lola Se ayudan entre sí Eso implica que durante los combates Pueden llamar a un aliado Alguien como tú Que ha derrotado al Pokémon dominante Cuenta naturalmente Con permiso Para capturar a los Pokémon De esta cueva Aquí tienes un pequeño regalito ¿Superballs? ¡Dios Superballs! ¡Vamos! Tus Pokémon también han realizado Un lagrara No sé hablar Espero que se encuentren protónicos A ver Permíteme asegurarme ¡Va! Me cura Perfecto Podemos atrapar ya directamente ¡Oh! Muy bien Ahora te mostraré algo interesante Te espero en la salida de la cueva Vale Tenemos el repelente puesto Tenemos al Rappelante Estamos curados ¿no? A ver si me ha stafado el tío este No, no me ha stafado Vale Alguien que pegue un poquito menos fuerte Que Matilde Que pega demasiado fuerte Ponemos a Nippers Por ejemplo Es que si no para atrapar igual Es un poco complicado La verdad Igual Igual Matilde Luego revienta a todo el mundo Vale Ahí no podemos acceder todavía Hasta que no tengamos el tema Del golpe roca Pero sí que ¿Qué ven mis ojos? Gracias a su Pokémon Ha conseguido hacerse con la luz Del cristal Z Los habitantes de estas islas Afrontan las pruebas Para así acceder A la misteriosa energía Que no hacía como poder Z No Curioso Cuando menos El no depender de otras personas Para sacarse la casta del fuego Menos aún de la tecnología Me parece admirable Ah No te había visto Perdóname Me llamo Miria Un placer conocerte Y a mí te puedes referir Como Shiro Supongo que lo propio Es seguir las costumbres de aquí A Lola Si bien el objeto De nuestra investigación Son los cristales Z No he podido evitar Fijarme en esas Pokémon Que usáis Son realmente interesantes Bien Hemos de irnos ya Quizás nuestros caminos Vuelvan a cruzarse de nuevo ¿Pero está gente buena o mala? Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Vale Vamos a ir por aquí Porque he visto que había Una sombra Vale Pues no Primer Pokémon De la cueva Sotobosque Efectivamente Todos sabíamos Lo que iba a pasar Un Rattata mínimo Me iba a salir Claro No quiero que me salga Nada de la madriguera Por eso quería ir Por el otro lado Pero al final Me ha tocado Al final Me ha tocado Vale Vamos a tirar De Teníamos Velothball Ahí está Vamos a tirar De Velothball A ver si atrapa rápido Este Rattata Rattata puede ser Buen Pokémon Porque el de Alola Ya es mejor Evidentemente Que el normal Y aparte Si está balanceado Que debería estarlo Puede ser un Pokémon Interesante Dos Tres Atrapado Facilito Me gusta Me gusta Vale A ver A ver que mote se lleva A ver Que mote se lleva Mati Lo sube al 24 Bucla arena A ver por aquí Porque creo que he visto Un comentario antes A ver A ver A ver A ver Ah pues no Me lo he inventado No sé Me habría inventado algo Vale Pues como se llama Tío Tigretán Tigretán El bueno de Tigretán Bucla arena es especial Si no me equivoco Ah no es físico Hostia yo porque pensaba Que era especial Nada A ver Teniendo magnitud No me interesa Nada me interesa Que te he dicho Que no Que no He dicho Tigretán Se me había olvidado Si me va la dinza Muchísimo tío De verdad Soy totalmente borracho A las 8 de la mañana Rattata Se va a llamar Tigretán Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Sinistro normal Es por 4 en lucha Un poquito Un poquito sensible Pero bueno Tigre Tan Ahí está Vamos a ver si está balanceado Con los datos ahora Porque si tiene buenas estadísticas Es porque está balanceado Bueno un ataque Malón defensa Es que siempre igual Pero es bueno Mira que ataque chaval Entusiasmo Aumenta el ataque Pero reduce la precisión Le metes una lupa Y es brutal este Pokémon Con mordisco Hiper colmillo Persecución 34 velocidad Cuidado con Tigretán ¿Ves? Lo he dicho o no lo he dicho Tiene muy buenos números Lleva una valla Me log Introducirle la bolsa Me la ha guardado Vale por favor Bueno da igual Si me va a salir Rattata Digo que no me salga Ningún Pokémon De las cuevas O sea Pero da igual Si me sale Me sale Rattata O sea que me la pela La cosa es que Se acabe El repellente Da igual No vale ¿No? Primer Pokémon Segundo Pokémon No Rattata Va a salir siempre Rattata De la madriguera Así que no hay Problemo ¿Nipples podrá escapar? Yo digo No la verdad Yo digo no Va a haber drama Va a haber drama Hasta el final Vale Vamos a matarlo Colmillo venenoso Mordisco Me puede hacer retroceder Me puede hacer crítico Crítico Ha hecho fuego con energía Por eso mismo Pero bueno Colmillo venenoso Niple lo revienta Con el veneno encima ¿Muere? No, no La defensa especial Ah vale Digo Es igual al da que me rayo Ah no No muere ni de blast No muere ni de blast Colmillo venenoso Garra rápida Fuego de energía Me sirve Me sirve Colmillo venenoso Rattata muerto Perfecto Igual debería poner otro Que niples Pero claro Es que Un poco Un poco lamentable La verdad Lamentable Vale vamos a ver Ahora si Que acabe el rebelente Por favor Había algo aquí No había visto Vaya lanja Perfecto Perfecto Vamos a hacerlo aquí Y así aquí no me sale Nada de la madriguera Y me sale Pokémon derrota Ahora si Acaba el rebelente Primer o segundo Pokémon De la cueva Sotobosque Que sea buenísimo Que sea buenardo Drillbur Buen Pokémon Buen Pokémon Tipo acero Tierra Que me puede Reventar a niples De un golpe La verdad Buen Pokémon Mantarroni Quinteroni Quinteroni Ay la Mierda La velozbol Bueno da igual Si me hubiera hecho Terroni Igual me revienta No me apetece Garra metal Vale cuidado Con la garra metal Menos agosto Me ha pegado Ha pedido ¿Cómo? Nah Feísimo Está feísimo ¿No? Está feísimo ¿No? Eh... No sé Al que sea Al que más alto Este de nivel Ataqueala A ver lo que le quita Vale Le hago polvo Vale Excavar no me afecta Soy tipo tierra O sea Soy tipo Volador Giro rápido Me la pela Ahí está Perfecto Vale Ataqueala Ahora a este Que sabemos que no lo mata Pero lo va a dejar muy tocado Para poder atraparlo Y ahora el otro lo reventa Ahí está Excavar No afecta a Ronnie Giro rápido Me la pela Menos mal que no me ha liado la cosa Si me podría haber liado la cosa A unos niveles extra Atosféricos Eh... Dribble fuera Me la juego con el 18 El nivel 18 Y aparte es el primero que nos había salido Y ya estaría Dribble buen Pokémon Muy rápido Muy potente Malas defesas Si no me equivoco Garra metal Al donto me va a matar El imbécil Al donto me mata El imbécil Eh... Vale Pokéball 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 Superball Por si acaso Que no quiero yo jugármela Superball me gusta Me gusta Dribble Pasa que evoluciona tarde 30, 35, 40 Bueno 30 no es tarde Realmente 35, 40 O algo así No sé por qué 2 No No se atrapa No se atrapa Cuidado Buffet todo el lodo No afecta Menos mal Menos mal Menos mal que es imbécil Me está de ataque De tipo tierra La verdad Superball de nuevo Por favor atrápate Dribble No seas pesadito No seas pesadito Por favor Por 2 3 Atrapado Dribble Me gusta 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 Buen Pokémon Bastante rápido Repito Bastante potente físicamente Creo que las defensas No eran muy buenas Pero bueno Está muy bien Eh... Orozco Orozco David Orozco Ahí está Eh... Poca broma Que David sigue vivo Sigue vivo Va a morir ahora Ya verás A ver los datos Malo en ataque especial Bueno en defensa Por fin Una naturaleza Que me cuadra Por fin Dios Malo en ataque especial Que es lo peor que tiene Bueno en defensa Que las defensas No son muy buenas Ya está Buen ataque Buena velocidad Las defensas aceptables Ya está Tiene poder arena Potencia un movimiento De tipo tierra Acero y roca Durante las tormentas de arena Y lleva la roca suave Que esto hace que La duración de la tormenta de arena Dure más Lo cual es interesante Si tuviéramos tormenta de arena Porque el poder de arena Nos potencia los ataques Más la roca suave Hace que dure más Es una locura Más encima La tormenta de arena O el poder de arena No No esto potencia el movimiento Pero no me sube la O si Si no Si hay tormenta de arena Los Pokémon de tipo Tierra y acero Independientemente de la habilidad Que tengan Les sube la defensa especial O sea es una locura Cuidado con Orozco Cuidado con Orozco De momento se queda en el PC Evidentemente Porque tenemos A nuestros Atlas Eh... No, no enviamoslo junto al Pokémon Si, si, que se quede con la roca Eh... De momento tenemos a Atlas A Matilo Pero... Cuidadito eh ¿Qué podría haber sido? Aparte de Drillboard Cuidado porque me la va a liar Que tengo poca vida Diglet de Alola Extremadamente rápido Que no me va a dejar escapar Tenemos un problema Tenemos un problema I have a problem Porque Nipples Tiene un problema gordo aquí Espérate Espérate, espérate, espérate Que no puedo ¿Puedo cambiar? Pensaba que tendría la tramparena esta tío Digo, como no me dejas escapar Me revienta Impresionar Me la pela Me podría haber quedado También te lo digo Me podría haber quedado También te lo digo ¿Huimos? ¿Me dejas? Sí, perfecto Uh, me cago encima Me cago encima literalmente ¿Vale? Eh... Podemos salir ya Gracias Hola Hostia Salgo como muy raro de ahí ¿No? Salgo muy extraño de ahí En fin Vamos a ver Hola de nuevo En tu recorrido por Alola Te irás encontrando barreras De los capitanes Estos obstáculos indican Que vas adelante Te encontrarás con Pokémon muy fuertes Cualquiera puede pasar Si va acompañado de un entrenador Alpecto O si como tú Supera la palabra del recorrido insular ¿Lo comprendes? Sí Pues observa como capitán Abrazo magia Que se abra La barrera Rota tres amigos Dos Pokémon más Alehop Tu mundo se ha hecho un poquito más grande Yo soy el único capitán Que hay aquí en la isla de Melemel Eso significa que Esta prueba era la única Que debías esperar Ahora que lo has hecho Debes informar a Cauta En cada una de la isla Hombre Pechito Cuánto tiempo sin verte Que viene Buenas Davis Tu cara es como un libro abierto Por tu expresión Puedo decir que la prueba Te ha ido de fábula ¿Me equivoco? Muy bien Te has ganado una buena recompensa Voy a contarte algo Sobre el poder Z En primer lugar Elige el cristal Que te convenga Del bolsillo de cristales De Z de la bolsa A continuación dárselo a un Pokémon Bueno Esto ya lo sabemos Ya lo sabemos No hace falta leerlo Mucho texto No pierdas detalle Me va a hacer un tutorial también Me va a hacer un tutorial Me va a hacer un tutorial Teo Que perezón Que perezón Madre mía Al nivel 10 a Rocras todavía Profesor Espabila Que pereza Hazle malicioso Hazle malicioso Y nos quedamos aquí Todo el día en bucle Hazle malicioso Z y nos quedamos en bucle ¿Para qué sirve un poder Z Con un ataque de tipo O sea De estado En plan rollo Malicioso Gruñito ¿Para qué sirve? Igual que nos hicieron el otro día Algo nos hicieron así ¿No? Avivar ¿No? Hicieron avivar O algo de eso Me suena que hicieron algo así ¿Para qué sirve? El poder Z Si no te aumenta más Ni baja más O sea Si hicieras malicioso Con poder Z Y te bajara la F En vez de por uno o por dos Dices vale Tiene sentido Pero si no ¿Qué sentido tiene? En fin No sé Divagaciones Que hace mi mente A ver Ahora podemos ir a intentar Atraparlo del Lo del huerto de vallas A ver si sale un Pokémon de verdad Figo el poder Z Te permite transmitirle Toda energía mental a tu Pokémon Así que tú acabas también Hecho Volvo Como en mi pecho Solamente podrás usarlo Una vez por combate Así que piensa bien Cuando va a hacerlo Así que es por eso Por lo que siempre llevas Esas pintas ¿No profesor? Se tiene que quedar sin fuerza Para aprovecharse los botones Ostras Que cabeza la mía Se me había olvidado Comentarte que le perdí la pista A Lili en la ruta 3 David te importaría Ayudarme a encontrarla Si se me ocurre Si se me ocurre Algún sitio donde podría estar Iré a echar un vistazo también Gracias Dividámonos y busquémosla En fin En fin Vamos a curar el primero Vamos a lo del huerto De las vallas Que lo tenemos aquí al lado Vamos a ver que venden Si han cambiado Lo que venden O los que no venden Y voy a intentar aguantar Porque me había dicho Manu El tío Manué El tío Manué Ya puedes tener A Haunter No, espérate No, Manu no era entonces Ronnie me había dicho Que Housecrows Si que aprende Aún siendo evolucionado con piedra A partir del nivel 25 Cada 10 niveles Aprende algo Pero había otra persona Que me había dicho Algo de Ah, Yurita Arnaez Yo esperaría hasta el nivel 25 Para evolucionar a Ronnie Porque aprende buena paza De ahí si lo quieres aguantar Hasta el 50 Que aprende a golpe bajo Un buen movimiento Esperamos al nivel 25 Porque dan dos o tres niveles O uno No me acuerdo Así que aguantamos Y ya está Que aprenda eso Y lo evolucionamos A ver que vende ahora ¿Ha cambiado? No Las mismas piedras, ¿no? Es lo mismo Vende lo mismo Vale, pero vamos de aquí Nos vamos de aquí Vamos a probarlo del huerto de las vallas Vamos a probarlo una vez O dos Como mucho y ya está O sea, no voy a probar más ¿Era por aquí? Sí, era aquí Era por aquí Joder Qué perezado Qué perezón Qué perezón Nada más me voy a moverme tú Odis Me hubiera encantado Odis Porque me gusta mucho Sé que tengo que ver veneno también Ya tenemos a Nipples, por ejemplo No renta Tenemos a Gasly también en el PC Esperando su turno Su momento Para participar el tío Crespo Entonces Nos renta mucho más veneno Joder, chaval Qué perezón, tío No me he puesto el rebelente No deja de ser un Odis De mierda Cómo voy a correr tanto un Odis Con esas piernesitas que tiene Con esas piernesitas que Dios le ha dado Oímos Menos mal que me he dejado ir Por lo menos Menos mal que me he dejado ir rápido Si no tendríamos un problema Bastante gordo Vale No quiero hacer combate Contra nadie, por favor Que sé que Oye, de verdad Qué es esto, tío Tres pasos, tío Es que doy tres pasos Y hay Pokémon Y encima Ah, hostia Que es Growlithe Cuidado Cuidado con Growlithe Ya me podría haber salido Growlithe La verdad Había estado bien, eh Growlithe con intimidación Si la tiene, claro No tiene intimidación Mira, apuntado hubiera sido Oímos Está al nivel 11 Le sacamos unos pocos niveles 12 niveles exactamente Yo creo que No hay problema Vale, el huerto de Olapalles Tiene que estar por aquí, ¿no? Aquí a la derecha O sea, a mi izquierda en el juego Esto es, ¿no? Sí Esto es Me habéis dicho que con suerte Me puede salir un Pokémon Que sería aquí, claro Vamos a ver Vaya caki Espectacular Vaya caki Espectacular Y Vaya caki Espectacular La verdad es que la suerte No es lo mío Vale Y si salgo y vuelvo a entrar Se regenera Entiendo que no, ¿no? Entiendo que tienen que pasar Horas en el juego Vamos a probar otra vez No Vale, pues queda pendiente Esta ruta Por si acaso Si en algún momento Necesitásemos atrapar más Pokémon Por si acaso Porque vamos un poco mal De Pokémon O de equipo O lo que sea Pues ya evidentemente Haríamos Haríamos eso Vamos a poner un rebelde Porque si no me van a dar la turra Y no me dejan morir Aunque seguramente Me va a perseguir un Odis ahora Ya lo sabemos todos Pero bueno Vámonos a ver Por aquí, por aquí, por aquí Estaba claro Estaba clarísimo Estaba clarísimo En fin Odis Hostia No me lo puedo creer Yoguri Yoguri de mi vida Era Yoguri este, ¿no? Se llamaba Yoguri, ¿no? Era Yoguri, creo Yoguri Porque ha hecho lo de la Pokédex Y ya lo hemos tenido, ¿no? A dos partes O lo tuvimos O lo tuvimos en la serie anterior En Luna Hostia Llevo una Llevo una movida mental Ahora mismo Que no sé yo Ni qué soy Vale Hay un combate Quería ver qué había ahí Pero no me cago encima Vale, podemos Pasar por aquí, amigos Ruta Ruta 3, chicos ¿Este quiere combatir o no? Me he cruzado con una sombra Que se me viene Me ha atacado un Pokémon Pájaro Pero qué monas son, ¿verdad? Vale Eso que viene por ahí Es un Pokémon Pájaro Cuidado ¿Alguien que se la pele El pájaro? Bueno, realmente Todos Sí, realmente todos Se la pelea por igual Ah, pues que sí quede Nipples Que sí quede Nipples Vamos a ver este Pokémon, ¿no? ¿Cuál es? Vamos a ver Primer Pokémon No me ha dado tiempo a ver la sombra No me ha dado tiempo a ver la sombra Viene Pokémon de la ruta 3 Burabi Siniestro también Pero bueno Volador Siniestro Pokémon que a mí personalmente Nunca me ha gustado mucho Estéticamente Y como Pokémon Pero que podría llegar a ser interesante Vamos a hacerle A ver El colmillo venenoso No debería matarlo Voy a hacerle mordisco Pero no Pigoteo Me quita la valla si tuviera Pero no tengo Colmillo venenoso A ver lo que le quita Perfecto Perfecto Que no lo envenene También te digo Colmillo venenoso Ataque furia Cuidado que me va a hacer 5 Ya lo sabemos todo, ¿no? Me va a hacer 5 Y uno crítico Macho 5 El crítico no Pero macho 5 Espectacular Se me ha olvidado tirarle la veloz bolso ¡Ay, imbécilo! ¡Ha pedido ayuda! Nadie ha acudido a su auxilio No me lo puedo creer Tengo que atraparlo, por favor Me sale súper mal No, no, no Lloremos Lloremos juntos Bulabi, lloremos juntos No, no, no Nadie ha acudido a su ayuda No, no, no Está feísimo 1, 2, 3 Atrapado Bulabi Pobre No Me duele Me duele el corazón De quererte tanto Me duele mucho Uy, uy, uy Ha pedido auxilio Nadie ha ayudado Nadie ha ayudado a Bulabi A ver, Pokémon interesante Pokémon interesante A mí, repito Nunca me ha gustado mucho Pero aquí puede ser Que esté balanceado Y sea muy interesante También te digo Nunca lo he utilizado yo O sea que igual No sé ni si está balanceado o no Eh, en honor a Yoguri Ponemos Yoguri Es que Yoguri Era de un sparse, ¿no? Si no me equivoco Pero en la anterior serie, ¿no? No tengo idea, la verdad Yoguri Y si no, pues te ha llevado Dos motos, hijo ¿Qué quieres que te diga? A ver los datos de Yoguri Malo, la tal especial Muro velocidad ¿Qué está pasando? Es increíble Sacapecho Tiene un fósil Impide que el rival Baje la defensa Tiene el fósil cráneo ¿Cuál es el fósil cráneo? Amigos, tenemos doble Pokémon Fósil Cráneo ¿Es cráneo es este? ¿Por qué en la Wikidex No te dice qué Pokémon es, tío? Ah, vale, sí Es cráneo Cráneo es un rampardos Cuidado, eh Hostia, chaval Y encima tiene buena naturaleza Me gusta Eh, introducir a la bolsa El fósil Sí, sí, sí Hombre Hombre Hombre, chaval Cuidado que Bulabi Venía con sorpresa El tío Yoguri Venía con sorpresa No quiero combatir Oh, ya Vale, por aquí podemos tener Pokémon Y prefiero aquí que no un volador Encontramos una sana bola Espérate, vamos a cambiar a Nipples Que está un pelín perjudicado Ah, vamos a poner a Medeiros mismo Por ejemplo Pokémon que peguen un poquito menos Porque si no David, por ejemplo Pega bastante fuerte y tal Y por aquí hay algo No hay ningún objeto No hay nada Vale, pues vamos a esperar a que se acabe el rebelde, ¿no? Que no tardará mucho No le quedará mucho, ¿no? No le quedará mucho, ¿no? No le quedará mucho, ¿no? Por favor Se puede acabar ya ¿Se puede acabar ya? Coño, que llevamos ese Larunla 2 con el rebelde, ¿tú? ¿Qué es esto? Cuando quiero que me salga un Pokémon no me sale Y cuando no quiero que me salga me salen 10 Es que es increíble Apoteósico Estatoférico Magnificiente Por ejemplo Me puede salir algo, por favor Me estoy poniendo de muy mala hostia Me estoy poniendo de muy mala hostia ¿No se acaba el repelente? A ver si estoy infectado y voy a morir Gracias en detalle Primer o segundo Pokémon de la ruta 3 Que sea buenísimo Que sea buenardo Spearow No me esperaba que me saliese otro volador, tío No me esperaba que me saliese otro volador Tiene golpe aéreo Ataque de tipo volador que nunca falla Vamos a hacerle golpe cabeza Es más rápido, golpe aéreo Me va lo que me quita Hostia, pega bastante fuerte Pega bastante fuerte Le tenía que haber hecho la Velocul Se me ha vuelto a olvidar, tío Soy imbécil Soy imbécil Podría haber sido mejor Pero tampoco me quejo, evidentemente Tenemos un buen equipo Tenemos un buen Pokémon en el PC Así que creo que estamos bastante bien Uno Dos Tiene que tirar la Super Ball Tiene que tirar la Super Ball Ataque de Furia Me va a hacer cinco y un crítico Uno Dos Tres Ah, vale Ha pedido ayuda, no me jodas No Ah, sí, sí, es que viene, sí Sí que ha venido alguien Sí que ha venido alguien No le puedo tirar la Pokémon Entiendo, ¿no? Eh, cuidado 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 Confusión al otro Spearow Persecución No me jodas No me jodas Medeiros, Medeiros Me voy a cagar en todos los Spearows de España Confusión ¿Lo mata? ¿Lo mata? No, no lo mata ni de Blast Pero lo confunde Me sirve Me sirve Se golpea a sí mismo Me sirve Me sirve Y encima se va un más rápido gel Así que perfecto Eh, golpe de cabeza a Spearow Movimiento espejo Ah, vale Movimiento espejo es que me devuelve el mismo ataque, coño Me he cagado, tío Mato espejo ¿Sabes? Me he cagado Me he cagado encima Vale, golpe de cabeza a Spearow fuera Vamos a atrapar al otro Y ya estaría Eh, hostia, me han metido en un lío Me han metido en un lío Ronnie sube al 24 Le queda un nivel para Aprender ese ataque que le falta Que era buena paza, creo que me habéis dicho Y ya estaría Va a tirar el superbol Tira el superbol al tío Spearow Que no se quiere atrapar ni pa' Dios No se quiere atrapar ni pa' Dios Eh, ¿qué mote le pongo, tío? Tenemos muchos motes O sea, tengo muchos nombres ya puestos Spearow ha atrapado Eh... Voy a tener que repetir motes, eh, de gente Eso me ponéis en los comentarios Nombres En plan, aunque no sea el vuestro Sabéis, nombres David quiere aprender mordisco Me gusta Interesante Eh... Le quitamos arañazo Sí Le quitamos arañazo Porque luego va a ser de tipo siniestro Como ya sabéis Entonces me interesa bastante Evan sube al 24 Y ya estaría A ver este espino, eh Porque si está balanceado También puede ser interesante ¿Tipo volador normal o volador puro? Creo que es volador normal, ¿no? Si no me equivoco Yo diría que sí Sí, volador normal Eh... Eh... ¿Cómo lo llamamos, tío? ¿Cómo lo llamamos? Pues Mark Se va a llamar Mark Se va a llamar Mark Por ejemplo Por ejemplo Ahí está A ver, datos de Mark Por favor, que sea bueno Ah, y malo en defensa Bueno, velocidad No Pues los números no eran malos, eh Si hubiera salido bueno en defensa Malo en ataque especial O bueno, ataque evidentemente Tiene vista a Lince Que nunca puede O sea, no alojar la precisión Nunca Lo que... El ataque O sea, la defensa Que diga La defensa es un poco Pero bueno Puede ser un buen Pokémon Puede ser interesante Puede ser Molto, molto, molto Interesante Vale, nos vamos por aquí Hemos evitado un combate Eh... ¿Quién tengo de primero? Tengo Medeiros Que está un poquito perrejudicado Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter A Evan Por ejemplo Por ejemplo Vamos a meter a Evan No le da a nadie el poder Z Ahora que lo pienso ¿A quién le puedo dar el poder Z De tipo normal, tío? ¿A quién se lo puedo dar? ¿A alguien que tenga algo tocho? Golpe cabeza Por ejemplo Para Medeiros Cornada Evan No, no se lo voy a dar a nadie No se lo voy a dar a nadie No No me renta No me renta de momento El normal tal Vale, por aquí, por aquí Por aquí Aquí hay un combate Que voy a evitar Mira, mira Pum, 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 pum Vale Ahí hay un Pokémon Pero ahí hay un objeto Entonces tengo que ir Tengo que ir sí o sí Tengo que ir sí o sí Por aquí Pico afilado Fortalece ataques de tipo volador Lo cual es interesting Oh, me lo he saltado Increíble Vale, ¿por aquí qué hay? ¿No hay ruta? Jardines de Mele, Mele Podemos atrapar Amigos Dos capturas más Y nos vamos Ah, pues igual no Hombre, Lele No me acordaba yo De esta escenita Lele Pero bueno, Lele Pero bueno Hola, Lele Nebulilla Por favor, no hagas tonterías Ah, Devix Nebulilla se ha salido de la bolsa Me la pela Yo quiero atrapar Je Nebulilla ¿Hay algo por ahí, Tocho? ¿Por qué habrá tenido Que meterse en esa cueva? Ya pasamos un muy mal trago Cuando sucedió lo del puente Y ahora vai y me hace esto Como le sacan al paso El Pokémon salvaje No va a poder hacer nada No sabe ningún movimiento Para combatir Vale Eh, Lilia Una cosita Me la pela unos niveles Estratosféricos Yo voy a atrapar Pokémon ¿Vale? ¡Coño! Nada mejor para entrenar A todo tu equipo Que un buen cupón de experiencia Espero que te sea útil Ahora tendremos puntos de experiencia A ganar combates ¡Oh my god! Vale Primer Espera, que aquí hay algo ¿Qué es esto? Néctar Ah, vale Sí, esto es lo de los néctares Primer Pokémon de los jardines De Mele, Mele Que sea buenísimo Que sea buenardo Petilil No es mala, Liligante No es mala O malo No es mal Pokémon, eh Cuidadín Cuidadín Cuidadón Cuidadén El picotazo en eso Lo puede llegar a matar No va a hacer cornado Cornado no, cornada Eh, bueno El picotazo igual no lo hubiera matado Y la Y la Velopold también se me ha olvidado Mega Odar Perfecto Se cura muy poco Pero se cura lo suficiente Para que la cornada No lo mate seguro Al no ser que le hagas crítico Va a llamar a... Qué perezo Ah, nadie ha cogido Prega Prega Cornada no No lo hagas crítico, eh No me jodas No me jodas con el crítico Vale Somnífero Hay que atraparlo 100% Hay que atraparlo 100% Hay que atraparlo 100% A este Petilile Sí, sí, sí Bolsa Eh... Superbol Y ya estaría Se me ha olvidado lo de la pelota Soy totalmente imbécil Pero bueno, es lo que hay La vida es así No la he inventado yo Uno Dos Tres Atrapado Ahí está Atrapado Petilile me gusta, eh Pokémon que me gusta bastante Tipo planta Que no tenemos, creo que a nadie De tipo planta Pokémon interesante Y Lilligan, ya os digo Es bastante rápido Atacante especial Si no me equivoco Tiene somnífero Que eso ya va a triunfar Cuidado Cuidado con Petilile Que puede desbancar A más de uno Del equipo titular Me refiero Vale, Pokémon Bulbo Eh, que mote le pongo Tío, es que yo de aquí Ya diría que todo el mundo Tiene mote, ¿no? Es que no lo sé Totalmente borracho Estoy totalmente borracho, eh Voy a mirar vídeos anteriores A ver, por si acaso Es que no lo sé A ver, vídeo anterior Eh... Aquí A ver si hay alguien Que no tenga mote aquí Mira, Ponce Por ejemplo Ponce Me sirve Ponce Vamos a ver este Petilil Que sea buenísimo Por favor Que sea Que por lo menos En la naturaleza no sea mala Por favor Bueno en ataque Malo en velocidad No No Mira qué números Mira qué números 37, 28, 28 O sea Bueno en ataque Es una putada Tenía que ser al revés Bueno en velocidad Malo en ataque Y ya está Yo ya he sido perfecto Eh... A ver si es muy bueno Me gusta I like it I like it Vale Eh... Vamos a quitar a... A nuestro cole bola Evan Por lo que sea Está un poquito dormido Vamos a meter a Ronnie Al tío Ronnie Eh... Me va a salir también Tigo planta aquí O sea Todo planta Me refiero A ver qué es Mayable Para los tipos bichos Si no me equivoco Por aquí tiene que haber algo Por aquí tiene que haber algo Aparte del segundo Pokémon De los jardines De Mele Mele Que sea buenísimo Que sea buenardo La bebé Buen Pokémon Tipo hada Tipo hada Cuidado que soy siniestro Aunque saco bastantes niveles Eh... Cuidado La bebé tipo hada Me gusta I like it Vamos a ver la veloz bol Por favor Que se atrape la primera Que se atrape la primera Que si no me puede dar daño Uno Dos Tres A la primero Vamos Vamos Me gusta mucho Flave B También Tigo Estoy atrapando Pokémon Que no son los típicos Pokémon Pero me gusta Flave B Es tipo hada Puro Si es tipo hada Ahora digo Si Ahí estoy yo flipando Me gusta Me gusta Bastante La verdad Eh... Tiene dos evoluciones Florges Y Floet O estoy yo borracho No lo sé La verdad No lo sé Eh... Ponemos un mote A ver qué mote lo pongo Gio Gio Mira encima sembra Gio Gio Ahí está Se lleva Gio Este Flave B Vamos a verlo Por favor que se haga bueno Un ataque especial Y malo ataque físico ¡Oh! ¡Ha salido perfecto! ¡Ha salido perfecto! Bueno un ataque especial Que es especial Y malo un ataque físico Que no es físico Y tiene bien toférico ya Oh my god La tengo que hacer Para abrir a quitárselo Oja final de abrir a quitárselo Eh... ¿Le han metido el tipo planta? Se lo podrían haber metido perfectamente Igual si le han metido Los tipo planta Es porque le van a meter En este hack room El tipo planta Luego cuando evolucione Evita que los pokémons De tipo planta aliados Sufran problemas de estado O que bajen sus características Es una mierda la vida La verdad Entonces tú y yo Muy buena defensa especial Muy buen ataque especial La defensa es más o menos aceptable Y tal Vale Vamos a ver Flave B Evoluciona A Floet Y a Florges Hostia pues estaba yo totalmente borracho La verdad Flave B evoluciona Al nivel 19 A Floet Y con la piedra De a Florges Lo cual Podríamos tener ya A Florges Perfectamente en el equipo Podríamos tener La tercera fase evolutiva Y con la primera evolución Fijaos los números que llevaba Es una locura máxima Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Voy a poner el repelente Para mañana Para que no empiece yo El vídeo Que no me paran De ser ahí pokémon Hoy vídeo tranquilito Vídeo de atrapación Vídeo de evidentemente Reventar a ese Raticate Perdón Dominante Mañana Se vienen Más rutas Porque hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Abajo A ver A ver Si hacemos zoom Aquí por aquí Ahí está Por este puentecito Luego por aquí Luego por aquí también Esto Bueno Esto creo que sigue siendo la ruta 3 Pero bueno Aquí están los jardines de Melemele Y creo que por aquí también había otra ruta Creo que esto era otra ruta diferente Da igual De todas formas Hemos atrapado 4 pokémonos hoy Si no me equivoco Nos faltaría lo del huerto de la payas A ver si tenemos suerte Y realmente sale algún día Un pokémon ahí Pero de todas formas No me preocupa Tenemos un equipo Muy sólido Muy perfecto O sea muy Muy perfecto No También Muy equilibrado Quería decir Tenemos un volador siniestro Tenemos un fuego puro Tenemos un tierra puro Un veneno Veneno puro A lo que pienso Este veneno puro todavía Un psíquico Y un veneno siniestro Repetimos doble tipo El tipo tierra aquí Pues nos hace daño estos tres Lo cual no me renda Pero de todas formas Estamos bien Estamos bien El tipo hielo Este todavía no es tierra Evidentemente Pero ya me entendéis El tipo hielo También a Niple le hace daño Por ejemplo Porque es tipo Tipo Me estoy rayando Tío Nada El tipo hielo le hace daño Me he rayado Me he rayado con el tierra Evan es que le falta Pillar el tipo tierra Entonces Mi cabeza ha dicho Niple está metido el tipo tierra Por la carísima Pero no Ya me entendéis Lo que me refiero Tenemos un equipo bastante sólido Bastante complementado Y compenetrado Jaja Dicho pene Pero creo que Es el momento Creo que es el momento De que esto Cada vez Solo pueda ir A mejor Amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana con más Recordad Poned motos en los comentarios Que si no Me quedo sin ideas ¡Gracias!